Hola yo soy DXRKONW9 yo la verdad a mi me gusta mas jugar Street Fighter voy a comparar y opinar a Street Fighter 4 con The King of Fighter 2012 empecemos con Street Fighter 4 bueno la verdad la gráficas son excelentes tiene muchos personajes tiene buenas historias sabe cual es la parte mejor excelente de Street Fighter 4 es el ultra combo la verdad los ultra combos me asombron mucho esta excelente y el modo en linea esta excelente yo le doy clasificación 10 voy a opinar a The King of Fighter 2012 la verdad este juego es una pésima me decepciona es un fracaso es de los conos no se parece nada a otros juego de The King of Fighter a Jodie Clark le quitaron unas parte de sus listas de movimiento este juego es parecido a Capcom vs SNK2 no tiene historia no tiene jefes la jugabilidad es malisima un fracaso total para que veas que esto va en serio para el juego The King of Fighter 2012 en linea es horrible bueno estas son mis opiniones de estos dos juegos de peleas adios y